Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas, comenzamos con la información deportiva. El arquero argentino de 29 años, Leonardo Romero, es nuevo jugador de 9 de octubre. El volante ofensivo de 26 años, Roventino Insúa, es nuevo jugador de Guayaquil City. Continuamos, Deportivo Cuenca, hacen oficial la llegada de un nuevo defensa, se trata del jugador Giancarlo Peña. Y al volante argentino de 29 años, Federico Jordan. El orense de Machala, hacen oficial la llegada de un nuevo delantero, se trata de Jorge Palacio. Continuamos, Centro Deportivo Olmedo, hacen oficial la llegada de Jaime Ayobit. Barcelona Sporting Club, hacen oficial la renovación del argentino Emanuel Martínez. Martínez, firma con los toleros por 3 temporadas más. Continuamos, el uruguayo Álvaro Pereira, podría jugar en el Muchurruna, ya que el jugador, a través de un video publicado en sus redes sociales, Pereira comentó que le gusta el proyecto del Muchurruna, y que espera ser parte de él en este 2021. El charrúa confesó que le gusta los que se están trabajando en el club de Tumuragua. También envió un guiño a la máxima dirigencia del Muchurruna, Luis Changos. Lo de Pereira aún no se ha confirmado, pero de llegarse a dar, serían un fichaje estelar de la Liga Pro, afirmó el directivo. El jugador, Evison Vegas, no seguirá en Liga de Quito. Vegas pidió salir de los albos, en busca de otro equipo, donde pueda sumar minutos. Y su reemplazo sería, Jobsev Spinoza. Continuamos, el club Sport MLE sigue tomando decisiones en base a lo que será la plantilla de jugadores para esta temporada. Entre esas decisiones están los seis jugadores extranjeros que ya están confirmados en MLE. Estos son, Aníbal Leguizamón, Leandro Vega, Sebastián Rodríguez, Facundo Barceló, Alexis Zapata y Las Van Goura. Seguimos, el directivo de MLE, Emundo Bejar, habló sobre temas referentes al cuadro millonario. Y entre otros temas, se refirió a la posible llegada del delantero ecuatoriano, Steven Plaza. Emundo comentó en una entrevista para Zono Deportes de Radio Sonorama. Steven Plaza es una opción con la que estamos negociando, aún no hay nada concreto. Ojalá se den las cosas, porque es un gran jugador. Nosotros estamos contactando titulares, no reservas. Finalizó el directivo. El delantero ecuatoriano militó la última temporada en la primera división de Turquía, donde no logró regularidad. Por lo que no continuarán en ese país y su destino podría estar en Guayaquil. Según varios medios, afirman que el jugador Janer Corozón está descartado para MLE. Continuamos, el atacante ecuatoriano Cristian Penillas podría volver al fútbol ecuatoriano ante el interés de Liga de Quito que lo pretende para esta temporada. Según la información de Fernando Bair, en el canal del fútbol, el ofensivo es un pedido del estratega Pablo Repeto, quien quiere reforzar los extremos para esta temporada ante la posible salida de algunos jugadores. Seguimos, Ángel Mena conversó con la periodista Doménica Rodríguez acerca de varios temas. Entre esos temas, la pregunta de si jugarían en algún momento en Barcelona Sporting Club. El jugador comentó, actualmente no podría decir sí o no. Estoy consciente de lo que uno hizo en MLE. Y por ahí, no te lo perdonarían, lo verían como una traición, pero yo creo que uno es profesional. Mena expresó, le está pasando ahora a Fernando Gaibor con esto de que puede ir a Barcelona. Pero todo se resumen en que uno tiene una familia, él es el sustento de la casa. Es difícil decir no, si en otros lados no te dan oportunidades. También mencionó, más allá de eso, el sentimiento y las raíces no van a cambiar nunca. Pero hay que ser profesional, donde te toque jugar. La carrera del futbolista es corta y atrás de nosotros hay una familia. Finalizó Mena. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si quieres estar atento de toda la información deportiva, suscríbete a la cancha. Chau.